Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe, hermano Eli, consiguiendo su arma secreta en The Surge 2. Este es el tercer jefe y lucharemos contra él en la zona del puerto. Para acabar con él fácilmente usaremos el arma secreta que conseguiremos al derrotar a Little Johnny como enseño en su guía, y el dron Pen 44 Estrella de Mar que conseguiremos de forma automática al derrotar a Little Johnny. Nada más empezar el combate hay que realizar dos bloqueos perfectos para quitarle protección al jefe, de este modo recibirá más daño con los ataques. Durante el combate usaremos el dron para aturdir a Eli y después le golpearemos con el arma para envenenarle. Según vaya perdiendo vida al jefe, aparecerán dos enemigos más en la zona y también creará dos torretas. Cuando apenas le quede vida, señalaremos su brazo derecho para rematarlo cuerpo a cuerpo para conseguir su arma. ¡Gracias! 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 i see her, she's on the move don't let her get away she's our best chance for a cure you're not going anywhere